A pesar de algunas imprecisiones que hemos mostrado, nos costó entrar, tuvimos que utilizar la instancia, siempre tratamos de ir para adelante, desde que llegué me dijeron que este es un equipo ofensivo y tiene mucho que ver la idea que pregonamos, nos falta un poco más de precisión y de velocidad de tres cuartos de cancha para arriba para sorprender, así que hay que tratar de seguir trabajando, lamentamos no haber ganado, este es un partido que necesitábamos ganar, seguimos ahí, pero bueno, necesitamos un triunfo, necesitamos tres puntos y pensábamos que era hoy, ya te digo, sorprendimos por la expulsión, de todas maneras creo que los chicos se repusieron y jugaron de igual a igual a lo largo del partido, tuvimos algunas opciones, no todas las que yo deseo tener, creo que tenemos que generar más todavía y también creo que hubo un error en una salida que casi nos cuesta perder el partido, una pelota que saca Esteban mano a mano, así que nada, hay que seguir perfeccionando la cosa, tratar de seguir recuperando chicos que vienen de mucho tiempo a estar parados por lesiones, bueno, caigar en ese ritmo futbolístico que los caracteriza y tratar de volver a la senda de los tres puntos. Bueno, en el caso de Ismael había hecho un desgaste bastante importante, y bueno, lo vimos un poco estenuado y bueno, entró Montaño que es un jugador de características parecidas que nos podía aportar un poco más en el cuidado del balón sobre todas las cosas, y Lino porque repito, prácticamente no se mantenía en pie por los golpes que había recibido, tiene un tobillo muy inflamado, y de lo cual insisto, no le cobraron ninguna de las faltas, que fueron muchísimas las que le hicieron, y bueno, lamentablemente lo tuvimos que sacar por ese problema.